Felipe Armas, volviendo a la teleserie Don Diablo, están presupuestados 40 capítulos. 40 capítulos. Y que si les va muy bien, ¿están dispuestos a continuar? Yo no lo sé. Ahí me pillaste. Yo no lo sé. No, no sabes. ¿El contrato hasta cuándo llega? Que yo recuerde por 40 capítulos, pero renovable, por supuesto. Ahora, mira, si el éxito sigue, sería lindo continuar, pero hay una cosa que es siempre importante de saber. Siempre hay que saber cuándo retirarse de una conversación interesante para dejarla en el pic. Y siempre hay que tener en cuenta que nuestra teleserie puede llegar a ser una teleserie de culto. Si la alargamos sin ningún sentido, va a empezar a perder rating y se va a recordar como una teleserie que empezó maravilloso y se fue a la miércoles. Yo creo, sinceramente, estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado, de la dirección de Alex, de la dirección de FIFO, que Rodolfo Céspedes, de todos los muchachos. Y quisiera yo tener un producto que se mantenga en el rating y realmente gane. Porque uno, cuando las cosas las hace, las hace para pasarlo bien y también un poquito se movieron estos para ganar. Porque el ganar te da más trabajo. Y le da trabajo no solamente a los actores, a los muchachos, le da trabajo a la gente, la técnica, con los recursos que hay. Y cualquier técnico de nosotros, nuestro director, por ejemplo, cualquiera, ya se lo quisieron los otros canales.